hola amigas mi nombre es este y estáis en el canal de este y su mundo de crochet esta es la última parte de este cal que hemos hecho para tejer todas a la vez de una forma muy sencilla yendo paso a paso sin hacerlo pesado aquí ha sido fácil de hacer y lo habéis terminado todas en menos de dos semanas y trabajando muy pocas horas al día bueno hoy simplemente nos queda ya explicaros cómo se realiza esta penefita que la hacéis en un pispás y ya podéis salir a lucirlo vamos a empezar os lo explico que es muy fácil de realizar bueno amigas en la clase anterior aprendimos a unir todas las piezas bueno ahora vamos a hacerle el cuello mirar al unir las piezas el cuello nos va a ocupar la hilera de la parte delante ya habéis visto ya lo tenéis unido bien y nos van a quedar aquí cuatro de subida y en la espalda bien dos cuadraditos para hacer el cuello y vamos a trabajar el cuello de una forma muy curiosa vamos a ir trabajando en ida y vuelta y luego lo estiraremos hasta la mitad y volveremos a trabajar en ida y vuelta en el siguiente una vez terminado esto haremos lo mismo trabajamos en ida y vuelta y luego lo estiraremos hasta la mitad bien para trabajar en ida y vuelta y una vez terminado lo que es alrededor de todo el jersey bien iremos dando en ida y vuelta también la cenefa final no os preocupéis por las medidas porque es para todas igual bien venga y una vez de que tenemos todo el cuello haremos el mismo diseño para las mangas en esta ocasión nos dice que las mangas pueden tener de ancho entre 16 centímetros si es para la talla grande o 10 centímetros vale envueltas para la talla pequeña bueno vamos a comenzar que es muy fácil de realizar bueno amigas antes de comenzar a hacer lo que es el cuello de este chaquetón el cuello y los laterales os tengo que explicar una cosa este jersey en realidad está trabajado a crochet y dos agujas pero ya sabéis que en este canal yo os explico cosas a crochet así que os voy a enseñar a hacer el cuello también a crochet vale si lo queréis a dos agujas ya bajo vuestra responsabilidad vamos a comenzar bueno amigas lo dicho vamos a hacer el cuello bien mirar es muy sencillo paso número uno en la parte de la espalda esto va a ser el cuello la parte de la espalda siempre vamos a tener todas dos grandes bien mirar el primer marcador que vamos a poner va a ser aquí entre medio de los dos grandes donde hicimos la unión y tenemos el punto bajo vamos a poner un marcador este será el centro de nuestro cuello bien ponéis un marcador para no perderos en el primer gran y bien de la chaqueta o sea si esto es el lateral de la chaqueta vais a hacer lo siguiente vais a contar esquina 1 2 3 grandes y justo en el punto bajo perdón 3 grandes he dicho tres arcos mirar esquina 1 2 3 arcos y en el punto bajo del tercer arco de unión ahí vamos a ponerle otro marcador bien ya vais viendo poco a poco el por qué bueno y ahora vamos a comenzar vamos a comenzar desde la parte del cuello mirar aquí en el arco tenemos un punto alto siempre tenemos un punto alto ahí vamos a agatar un nudito para comenzar bueno desde el punto alto ahora vamos a ir hacia la parte de abajo de la chaqueta bien como ya hemos traído vamos a ver dónde lo tengo aquí estamos en el punto bajo y traigo el hilo hacia mí desde aquí en esta esquinita de del granny si veis es la esquina del gran y verdad vale en esa esquinita voy a hacer dos puntos altos uno y dos puntos altos vale eso es la esquina ahora tenemos arcos tenemos uno dos tres cuatro y cinco venga pues vamos a ir trabajando estos cinco arcos y en cada arco vamos a hacer cuatro puntos altos uno tres y cuatro bueno voy a ir trabajando yo así hasta llegar justo a la esquina a la unión bien a la unión del granny bueno chicas pues mirar hemos hecho la esquinita dos puntos altos y luego uno dos tres cuatro cinco y seis arcos con cuatro puntos cada uno ahora estamos otra vez aquí en la esquinita mirar desde este agujerito como esto es la esquina bien pues aquí vamos a hacer dos puntos altos uno y ahora aquí tenemos un punto bajo que era el de unión ahí vamos a hacer otro punto alto bien como esa esquina fijaros bien desde donde sale que es la esquinita hacemos dos puntos altos uno y dos y ya simplemente es repetir por cada arco que tenemos cuatro puntos pero en cambio cuando tenemos la esquina la esquina y la unión hacemos dos puntos en la esquina un punto alto la unión y dos puntos en la esquinita ok venga pues vamos a recorrer todo hasta llegar hacia abajo bueno amigas ya hemos ido bajando hasta llegar a la parte de abajo de la chaquetita vale bueno en esta última esquinita vamos a hacer tres puntos altos vamos a hacer uno vamos a hacer 2 y vamos a hacer 3 perfecto lo tenemos bueno ahora vamos a hacer el dibujo bien os recuerdo si lo queréis hacer a dos agujas serían tres puntos del derecho y dos del revés vale venga los tres del derecho los tres que quedan en relieve hacia nosotras que sean por el lado visto lo digo para las que hacéis punto vale pero bueno para las que hacemos crochet igual solo que a nosotras para hacer crochet nos hace falta una vuelta base de puntos altos para hacer puntos a relieve mirar cómo vamos a hacer los puntos a relieve voy a empezar dando como siempre mi primer puntito bien ya tengo mi primer punto alto como hemos explicado durante todas nuestras vueltas venga desde aquí ahora vamos a hacer lo siguiente ok voy a empezar dando puntos a relieve fijaros bien un punto al relieve simplemente quiere decir abrazar el punto alto por el punto alto bien abrazarlo en este caso vamos a hacer como estamos por el lado del revés de la chaqueta que estamos subiendo hacia el cuello voy a hacer por mi lado uno y el siguiente otra vez hacia mí por delante punto a relieve por delante dos y ahora el punto a relieve por detrás bien vamos a hacer tres y en esta ocasión metemos el ganchillo delante hacia atrás ok hacemos uno volvemos a meter desde atrás abrazando por detrás bien hacemos dos y en el siguiente otra vez a relieve por detrás tres repetimos una vez más venga toda la vuelta es igual vale dos puntos a relieve cogidos por delante uno el siguiente dos y ahora tres puntos a relieve cogidos por detrás uno dos y tres ok bueno esto vamos a tener que repetirlo durante toda la vuelta cuando subamos serán dos por delante y tres por detrás pero daros cuenta que cuando bajemos serán tres por delante y dos por detrás vale no os agobiéis que es muy sencillo bueno amigas ya hemos hecho nuestra primera vuelta por decirlo así de puntos a relieve aquí me queda a mí el último y en esta ocasión pues me toca por detrás bien vale cómo vamos a ir uniendo a lo que es el cuello mirar esto va así ok y ahora vamos a ir uniéndolo al cuello hasta llegar a este marcador que hemos puesto bien cómo vamos a unirlo aquí porque luego no queremos coser y que se nos note y esas cosas bien venga hemos dado el último punto recordar siempre que subimos hacia el cuello la forma de unirlo va a ser dentro del arco con un punto deslizado vale y luego para ir a la siguiente vuelta y darle altura vamos a hacer dos cadenetas y entre arco y arco siempre tenemos un punto bajo en ese punto bajo vamos a hacer un punto deslizado y vamos a volver bien para volver os habéis dado cuenta que yo aquí he dado dos cadenetas estas dos cadenetas sustituyen al último punto que he dado en la vuelta bien así que voy directamente al siguiente y en mi caso ahora es mucho más fácil porque tengo unos que son por el revés que en esta ocasión son dos bien y tres de derecho yo creo que ahora es mucho más fácil de seguir porque si veis aquí hay unos que están por la parte de delante que son estos y ahora los cogemos por la parte de delante bien estos se ven que están por delante y cuando veáis que están por detrás mirar aquí os va a quedar como un borde eso quiere decir que hay cogerlos por detrás vale para que vuelva a salir ese borde así que ahora me tocan dos por detrás uno y dos por decirlo así es que es cambiarlo vale están por detrás no lo veis y esos están por delante entonces ahora los cogemos por delante sólo es eso fijaros un poquito bien y sabe cuál está por delante y cuál está por detrás ok bueno vamos a ir hacia abajo y vamos a volver donde pues por detrás ahora tendremos tres por ver por el revés y dos por el derecho vale fijaros en esta costillita que sale aquí si sale costilla es que lo tenéis que coger por detrás que está abultado hacia nosotras por delante tanto en un caso como en otro ok bueno vamos a bajar vamos a hacer todos los puntos y vamos a volver a subir hasta este último punto bueno vamos a llegar antes del cuello al último puntito que a mí me toca personalmente me toca del revés bien recordar siempre que subáis vamos directamente desde el punto vamos directamente al arco y hacemos un punto deslizado y para llegar al punto bajo hacemos una dos cadenetas vamos al punto bajo y ahí hacemos un puntito deslizado como ya hemos dado dos cadenetas sustituyen al último punto de subida así que vamos directamente a los puntos a relieve que están del revés bien venga pues vamos hacia abajo y volvemos a subir bueno explicamos una vez más bien desde donde tenemos el punto alto hacemos un punto deslizado en mitad del arco damos dos cadenetas ok y ahora en mitad de entre y arco y arco y arco en el punto bajo bien hacemos nuestro último punto deslizado bueno chicas y vamos a por la última vuelta hacia abajo ok este es igual que el último que hacemos así que ahora vamos con los dos puntos del revés y los tres puntos del derecho volvemos a bajar y volvemos a subir bueno amigas ya hemos terminado otra vez la vuelta hacia arriba y sabéis dónde hemos llegado donde teníamos el marcador pero 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 yo ahora no quiero hacer unión vale doy el último punto que tengo y ahora a partir de aquí mirar esto es el cuello bien ahora vamos hacia el cuello tenemos aquí el marcador que hemos puesto de donde parar como por decir así donde parar pero ahora vamos a ir hasta el centro de los dos de los dos cuadraditos que tenemos para la espalda cómo vamos a ir pues trabajando puntos altos bien mirar en este punto que tenemos aquí de unión hacemos un punto alto venga y ahora que vamos a hacer pues lo mismo que hemos hecho hasta ahora por cada arco que tenemos vamos vamos a hacer 4 puntos altos 1 vamos a ver 1 2 3 y 4 bien vamos al siguiente 4 venga 1 y vamos ya aquí al que está en la esquinita esto no veis tenéis que fijaros desde donde sale titi titi esta es la esquina aquí el punto bajo bueno pues aquí voy a hacer voy a hacer 1 voy a hacer 2 y aquí donde tenemos el punto bajo de unión o si queréis también aquí podéis hacer 3 y luego en el otro lado 3 y así no os complicáis bueno ahí hacemos el último y ahora vamos a volver pero tenemos que buscar la simetría estoy por el derecho y tengo que trabajar 3 del derecho por decirlo así 3 relieve por delante y 2 por detrás bien yo hasta aquí tengo 3 del derecho y luego 2 del revés y luego normales pues voy a decir aquí 1 2 3 del derecho 1 2 del revés 1 2 3 del derecho 1 2 del revés 1 2 3 del derecho y aquí tengo 1 2 y 3 pues voy a hacer estos 3 del revés bien venga comenzamos 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 una cadeneta el primer punto este sería nuestro punto de salida y ahora hemos dicho que tenemos que hacer los siguientes 2 del revés hacemos 1 y hacemos 2 ok venga ahora 3 del derecho 1 1 2 2 y 3 bien venga giramos por detrás 2 1 y 2 ok y ahora 3 del derecho 1 2 y 3 ahora 2 del revés 1 2 y ahora 3 del derecho 1 2 y ahora 3 del derecho 1 2 y ahora 3 del derecho 1 2 y 3 ok bueno y ya simplemente seguimos trabajando pues como nos corresponde ok ya la guía la tenemos hecha pero eso sí con vamos a contar siempre hacia la parte de atrás vale contáis desde la esquina hacia atrás para que nos quede todo uniforme bueno pues chicas vamos a ir hacia abajo y seguimos explicando bueno amigas pues ya veis a partir de ahora simplemente tenéis que ir dando vueltas hasta llegar justo aquí a la mitad del cuello vale una vez terminado esto tenéis que hacer el otro lado igual vamos a ver si os lo explico bien ya hemos hecho una parte del jersey pues ahora empezaremos desde la esquina y empezaremos otra vez como hicimos aquí hacia abajo haciendo vueltas y luego ampliando aquí aquí luego irá una costura en mitad del cuello bien luego uniréis estas dos partes es así de sencillo no le veo que tenga mayor complicación ahora bien una vez rematado lo que sería el cuellito verdad lo que va así por la parte de delante hasta la parte de abajo del jersey también lleva una cereza en la parte de abajo para hacer la ceneza de la parte de abajo se realiza completamente igual a por cierto cuántas vueltas tenéis que dar ahora pues antes antes de hacer el cuello la parte de arriba dimos mirad dimos una dos tres cuatro cinco seis y siete como ya he subido quedó con puntos altos y he bajado llevo dos me quedarían cinco vueltas más vale venga he explicado esto dicho luego no me digáis en comentarios cuántas vueltas dicho está bueno una vez determinado tenemos que darle toda la parte de abajo otra vez una ceneza bueno pues para hacer esa ceneza simplemente desde la esquinita comenzamos y trabajamos de la siguiente forma para empezar ya sabéis tomamos el punto alto como os he ido indicando durante toda esta labor venga y ahora vamos a hacer por cada punto alto que tenemos dos puntos altos este sería el segundo bien voy al siguiente agujerito hago 2 1 y 2 bueno iría trabajando así lo que es el ancho de la ceneza de dos en dos en cada agujerito voy a adelantar un poquito y ahora os sigo explicando bueno vamos llegando ya a lo que sería el final de los puntos que hemos hecho a relieve verdad bueno ya hemos llegado al final ahora empezamos con los cuadros bien vale mirad lo que vais a hacer en esta primera esquinita como esa esquina yo voy a hacer tres puntos bien uno 2 y tres puntos y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando hicimos el lateral del jersey lo que es la solapa por cada arco que tenemos cuatro puntos ok esto ya es así de sencillo aquí lo único que varía es pues los puntos o sea las vueltas que vamos a dar ok bueno esto ya es muy sencillo no tengo mucha más explicación que daros y bueno ya está todo explicado vale más cositas si vosotras luego tenéis que hacer esto también en la manga bien en la manga tendremos dos motivos bueno pues en la manga en la parte de abajo la manga ya la vais a tener cerrada vosotras bien vale entonces podéis hacer varias cosas que no sabéis hacer las uniones y trabajar todo el derecho nada no os preocupéis que os he dicho que esto es muy sencillo por la parte de abajo siempre si la manga está colocada así siempre por la parte que va debajo del brazo empezamos a tejer bien hacemos los dos y volvemos hacemos y volvemos y luego ya simplemente lo coséis explicación fácil y sencilla verdad pues bueno amigas ya habéis visto que la explicación es muy sencilla ha sido muy fácil de realizar verdad y este motivito lo dicho si queréis hacerlo en dos agujas dos agujas nosotras trabajamos en crochet y la verdad mirar si este sería el puño que bonito también nos queda verdad porque en realidad el puño se realiza igual si estas serían las dos partes de la manga simplemente este sería el puñito de la manga queda bonito verdad por lo menos a mí me parece delicioso en respecto al peso que muchas me preguntáis cuánto material utilizar para una prenda yo os tengo dicho una cosa yo por ejemplo este gráfico está por ahí en páginas y demás y se recomienda fijaros bien fijaros bien se recomiendan 900 gramos de una marca específica claro qué pasa está trabajado en una lana que es para el ganchillo número 4 y trabajado con el número 4 es muy pesado y pide 900 gramos yo si hago cálculo con este material que he utilizado no pasaría de los 600 fijaros la diferencia por eso siempre dependiendo de la marca que vayáis a utilizar el material que utilicéis los pesos son diferentes y yo no estoy haciendo promociones de ningún material espero que así lo entendáis solo recordaros esto si compráis este hilo por ejemplo es para un ganchillo número 3 lo he trabajado con el número 4 pues es una prenda muy ligera vale ahí está donde radica cuánto material tengo que utilizar vale bueno chicas que os mando un beso muy gordo y nos vemos en el próximo chao más tarde más tarde más tarde más tarde